chile tostado con sal y tabulado, pero no es chile machito, es chile larguito, chile en yocotá le decimos chagua, pero es chile pájaro, ah chile pájaro se llama, si porque hay chile paloma, ahí está el chile, este está tostado, no sé si lo conocen en otro lugar, pero los tabasqueños hacemos chile tostado con un poco de sal y tamulado, y este que es, este es ajo tamulado, se le echa, se le va a echar un poco de limón, se le va a echar un poco de chile, lo que tostamos ahí, para acompañar el lagarto y el pescado asado, deli, 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 aquí está, estamos asando el pescado y el peje lagarto, porque lo estamos asando, porque estamos preparando el peje lagarto, porque la que estaba tamulando y haciendo el chile, aquí es la cumpleañera, hoy cumple, ella es la cumpleañera, felicidades, bravo, a fuerza tiene que hacer la salsa, porque si no, es que a ella le sale muy rico, a ella siempre le sale muy rico, así que lo tiene que preparar ella, ahí está, este va a ser su proceso, ya vieron, allá está el peje lagarto asado, y esta mañana va a cumplir, no se que va a dar, ella será la cumpleañera 1 de agosto, hoy estamos a 31 y ella es la que cumple, luego sigue ella, vamos a ver que nos invita, ella que nos invita, nos va a invitar mañana, vamos a ver que nos va a invitar, y ella va a preparar, refresco de pepino, cada quien hace un toque de, 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 a ella le sale muy rico el refresco de pepino y ella asa muy rico el peje lagarto, ella lo hace, ella lo hace muy bien por eso es que ella siempre deja el trabajo de asar el peje y el pescado, cada quien tiene su trabajo aquí, nadie se salva y la doña haciendo su trabajo, como siempre, sentadita y este esperando su ya todo listo, esta el peje, acá esta el aguachile con limon y este el ajo, este quería mojarra, va a comer mojarra la coca, la coca ahí esta, este tiene chile, este no tiene chile tostado, y este sin chile, ahí esta, gracias a la cumpleañera que hoy nos invita ahí ya, el peje ya esta, riquisimo, provechito, para los que ya estan comiendo nos vemos en el otro video, adiós, 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 adiós felicitad, felicitad ve entre ustedes tres van a beber esto si, pues no voy a saber si, pues no voy a saber y quien más a la cumpleañera felicidad a la cumpleañera a la cumpleañera a la cumpleañera a la cumpleañera ahí nos vas a bajar, amor ok todos quieren la tierra todos quieren la tierra pero yo quiero felicidades todos a mi todos a mi todos a mi